El acceso a derechos y deberes ciudadanos tiene en el próximo 24 de febrero, día del referendo constitucional, un espacio en el que más de 9.000 jóvenes en Granma, por vez primeras, ejercerán el voto por su constitución. El preuniversitario Francisco Vicente Aguilera, de la capital granmense, es referente de lo realizado en las escuelas. Los alumnos conocen el contenido de la constitución y conocen todos los cambios y los movimientos que se hizo en más del 60% de los artículos de la constitución, en los cuales ellos tuvieron mucho que ver porque ellos intervinieron e hicieron algunas propuestas para las modificaciones de algunos de los artículos, algunas cosas que ellos no entendían. Hoy en día no se trata de hablar de los jóvenes, sino de hablar con los jóvenes, para saber qué ellos piensan y sobre la base de eso, pues explotar todas las proyecciones que ellos tienen. Le llevamos ejemplos, que es la manera que ellos tienen de mantener sus aulas, de mantener sus libros, de mantener a sus profesores. A través de asignaturas como cultura política yo he tenido el acceso a la constitución, a sus leyes, a sus derechos y a todos los deberes que nosotros debemos de cumplir. Que la nueva generación diga, yo voto sí, es garantía para el futuro de la nación. Para mí votar es demostrar de forma fehaciente que ella dejaría de ser una niña, una adolescente y que ella me convertiría en una mujer que tengo responsabilidades ante mi país, ante la sociedad. Tengo la fortuna de poder votar por mi país, por la continuidad de la revolución, por la continuidad de los ideales de nuestro comandante. Los jóvenes se saben protagonistas y beneficiarios de una constitución de todos y para todos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana Sistema Informativo de la Televisión Cubana